Aquí lo que estamos viendo se lo conoce como verrugas plantares y son causadas por el virus del papiloma humano. Muchas personas a veces le dan otro nombre como mezquino, etc. Esto de aquí es contagioso. Entran por la piel donde hay alguna pequeña herida, alguna pequeña grieta que esté en contacto y aquí está cometiendo un error que no está usando guante. Mira, comenzó a sangrar y ahí esta persona puede adquirir estas verrugas.